Hola amigos del Valle, yo soy Lucas Arnau y entre tanta gente yo creo que en el Valle hay mujeres bonitas, talento, música, en el Pacífico suena la música muy alegre, yo llevo a Telepacífico en mi corazón, llevo a los dos también. Miro al cielo y sé por qué te quiero, porque es infinito el brillo de tu sol, tu nombre junto a mí y yo.